Música Yo no quise hablarte de tu bebida Te duele mucho Te duele mucho Te duele mucho Te duele mucho Ahora recorto mi arrastra De orgullo No te marcho de ti Nada más A ti Música Yo no quisiera un local De plena El cerezo de tu alma Escuela Por no ver de llorar Podéis quedarte sin abrir La sala En tus alas de Te duele mucho La triste de vida La triste de vida Nuestra voz Y vos Te duele mucho Y te duele mucho Y te duele mucho Y te duele mucho Nuestro amor y los sueños, me doy de tu vida, por este tiempo. Me doy la libertad, me duele el ser y voz de tu felicidad.